Hola, soy Mola Ferte y esta es mi historia. Nací en una población en el cerro Gómez Carreño de Viña del Mar. Viví con mis padres, con mi abuela y mi hermana. Vivíamos muchos en una casa muy pequeñita. Entonces era muy musical. Me acuerdo que mi abuela siempre sacaba la guitarra y tocaba. Jugaba mucho con tierra también. Había un cerro al lado, entonces era mucho de pasarme horas perdidas en el cerro, jugando con arañas y con lagartijas. Mi mamá dice que cuando nací, yo ya pegué el grito en una nota, según mi mamá. En mi casa todos eran artistas, todos tocaban algún instrumento, cantaban. Para mí era como algo natural la música y de hecho cuando crecí y me di cuenta que las demás personas no podían cantar, yo no entendía, era como, ¿qué? Yo me acuerdo que mi abuela todos los días tocaba la guitarra un rato y de hecho a veces me despertaba, no sé, 3 de la mañana. Iba y me movía y me decía, ven, levántate, a escondidas de mi mamá. Y nos sentábamos en el living y ella empezaba a tocar y quería que yo cantara para ella hacerme la segunda voz, la armonía. Entonces nos amanecíamos y al otro día yo andaba muerta, sueño en la escuela por culpa de mi abuela que me hacía cantar toda la noche con ella. Pero se lo agradezco porque aprendí un montón de ella. Cuando yo tenía 9 años entré a un concurso de la escuela que era de cantante y obviamente quería ganarme como la popularidad y el respeto de mis compañeros. Y canté, hice todo el show y después se me olvidó y me fui a jugar con mis compañeros, me juntaba mucho con los niños y me gustaba mucho jugar al trompo. Y de repente me llaman y me dicen, oye, ganaste el primer lugar y tienes que ir al escenario. Entonces ahí tuve que ir corriendo, limpiándome la tierra. Y entonces ahí me gané la guitarra y sentí mucha responsabilidad de haberla ganado. Y ahí fue donde empecé a querer aprender a tocar guitarra, tenía 9 años en ese momento. Mi primer espacio musical fue la pieza que tenía, yo compartía la pieza con mi hermana. Era un departamento muy chiquitito y recuerdo que ahí empecé a escribir mis primeras canciones. Y también me acuerdo que tenía un cuaderno donde yo escribía todas las palabras que rimaban o frases que me parecían bonitas. Y era un cuaderno así súper grande y empecé. Mis primeras motivaciones para escribir canciones obviamente fueron las desilusiones amorosas. Yo creo que haber tenido cáncer fue lo mejor que me pasó porque yo fui a México hace 12 años y quería hacer música pero no sabía por dónde, tenía mucho miedo, tenía muchas inseguridades. Y tocaba en bares, tocaba covers, de eso vivía. Y luego de pronto me da esta enfermedad y fue como una cachetada realidad. Después de que superé la enfermedad me di cuenta, como que fue un despertar y me di cuenta de lo que quería hacer, que realmente quería hacer mi propia música. Que no tenía que tener miedo, que no tenía nada que perder. Que la vida es un chiste al final, no hay que tomarse nada tan serio. Y dije, bueno, voy a lanzar mi música de manera independiente. A pesar de lo complicado que puede ser tener cualquier enfermedad, desperté y agradezco el haber despertado. Siempre estuvo presente en mi casa la música popular, la música de Juan Gabriel, la música de, no sé, de José José, de Sandro, la balada romántica. Entonces, también creo que por la música que yo escuchaba y por mi entorno y por mis experiencias de vida también, escribo canciones y tengo a lo mejor un tipo de sensibilidad que hace que pueda conectar con las personas. Yo empecé cantando covers en la calle con mi guitarra, luego en bares, estuve un tiempo en un programa de tele en Chile siendo adolescente. Después me fui a México, volví a tocar en los bares. Después empecé con mi proyecto de música, después estuve en una banda de metal de pura chica. He hecho cumbia, he hecho como que toda la música la amo. Mi consejo para los artistas, o las y los artistas y nuevas generaciones es que hagan lo que quieran, que fluyan, que crean en su arte, que no tienen por qué obedecer a un estilo. El mundo hoy es hermoso porque estamos todos mezclados. ¿Hacia dónde va a ir mi historia? No sé. Y eso es lo más emocionante, que no tengo idea. Gracias.